Me acompaña Sonny, vámonos todos para allá, vámonos todos para allá. Muy bueno. ¿Qué estamos esperando para realizar? Nuestros anhelos, porque desperdiciamos la oportunidad que ahora tenemos. No debemos jugar con las cosas tan bellas que nos da la vida. Si a cada paso que damos, tan solo encontramos querellas y envidias. ¿Qué estamos esperando para realizar nuestros anhelos? ¿Por qué desperdiciamos la oportunidad que ahora tenemos? La vida es la verdad, la verdad es amor y amor es ansiedad. ¿Qué estamos esperando si en las manos tenemos la felicidad? ¿Qué estamos esperando para realizar nuestros anhelos? ¿Qué estamos esperando para realizar nuestros anhelos? ¿Qué estamos esperando para realizar nuestros anhelos?